Hola, ¿qué tal? Soy Diego Luis Carabalí, tengo las últimas noticias en Quilechao Noticias. Estamos a 11 días, solo a 11 días de realizarse las elecciones del próximo 29 del mes de octubre para escoger en las regiones quiénes serán los gobernadores, quiénes serán los diputados, en los municipios, quiénes serán los alcaldes y quiénes serán los concejales y en los distritos, quiénes serán los ediles. Hoy, precisamente, faltando 11 días en este conteo regresivo de Quilechao Noticias, quiero hablar sobre la noticia que se confirma y es que el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la Unión por la Gente, o sea, el Partido de la U, ha radicado, ha enviado a la presidencia del Consejo Municipal de Santander de Quilechao, una comunicación en cuyo contenido habla de la suspensión provisional de la militancia de dos concejales de Santander de Quilechao del Partido de la U. Dicen suspender provisionalmente la militancia de los concejales Andrés Fernando Chavarro González y Estefanía Troches Villabona. A estas alturas del partido, el Partido de la U presenta esta investigación en contra, disciplinariamente, en contra de estos dos concejales del Partido de la U. El Partido de la U tiene tres concejales en Santander de Quilechao. Tiene a la señora Estefanía Troches, al señor Andrés Fernando Chavarro González y a Víctor Hugo Bustos. Pero en esta ocasión se dice que el Consejo Disciplinario de ese partido ha tomado la decisión sin dar a conocer las causas por las cuales se suspende provisionalmente la militancia de estos dos concejales en actividad en Santander de Quilechao. Textualmente dice lo siguiente, abro comillas, sexto, suspender provisionalmente la militancia a los concejales del municipio de Santander de Quilechao, Cauca, Andrés Fernando Chavarro González y Estefanía Troches Villabona. Y con ello, el derecho a voz y voto. Dice que enviar comunicación a la mesa directiva del Consejo Municipal de Santander de Quilechao, Cauca en aras de que hagan efectiva esa determinación y a la Secretaría General del Partido de la U para que de su competencia, la respectiva duración de la medida será por el término de tres meses. ¡Ojo! Tres meses suspenden a estos concejales de Santander de Quilechao. Firma dicha comunicación Antonio Abel Calvo Gómez, presidente del Consejo Nacional de Disciplina y de Control Ético del Partido de la U. Sorprende. Al cierre de la campaña le aparece a estos dos concejales esta suspensión provisional, lo que indica que lo dejan sin voz y sin voto para el periodo del mes de noviembre, periodo ordinario y quizás las extraordinarias que pueda llamar la alcaldesa Luz y Amparo Gunán González en el mes de diciembre. Llama la atención, faltando 11 días. Escuchemos entonces para Quilechao Noticias al concejal André Fernando Chavarro, quien atiende nuestro llamado. Concejal André Fernando Chavarro, bienvenido a Quilechao Noticias. Cuéntenos cuál es su reacción en torno a esta comunicación que les han dado a conocer ustedes a través del Consejo Municipal. Bienvenido. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias Diego por abrir siempre estos espacios y los canales de comunicación hacia la comunidad. Bueno, pues sorprendidos Diego, de cierta manera con nuestra compañera Estefanía. Hace aproximadamente una semana el partido nos notifica vía mail que debemos presentarnos a Bogotá de manera presencial para notificarnos sobre un tema disciplinario. Realmente tuvimos muchas dificultades precisamente para podernos notificar en Bogotá, pero curiosamente al día viernes, con fecha del mismo lunes, 9 de octubre, llega al Consejo Municipal, incluso creo que fue con la misma, con el mismo tiempo, fue el mismo 9 de octubre que llegó una notificación al Consejo Municipal en donde nos suspenden la militancia. Pues para ser sinceros, Diego, desconocemos qué tipo de dificultad o por qué se nos retira provisionalmente la militancia, lo desconocemos porque no se nos ha enviado ningún tipo de documento ni se nos ha notificado la causa como tal. Más allá de que estamos en temporada electoral, estamos a casi 12 días aproximadamente de los comicios electorales este 29 de octubre, pues vemos de manera extraña cómo se nos piensa coartar nuestra participación en el Consejo Municipal en las próximas sesiones del mes de noviembre. Sabemos que a partir del 1 de noviembre arrancan las sesiones ordinarias en donde se van a tocar temas bastante complejos como es el tema de presupuesto y obviamente pues vamos a estar limitados a nuestra participación, no vamos a tener voz ni voto, ese es un tema que hay que decirse a la comunidad. Seguimos siendo concejales, solamente por un periodo de tres meses el partido de la U nos suspende la militancia, por ende vamos a ir al Consejo simplemente, pues como se dice, a contestar la asistencia. ¿Quién dentro del partido puede ser interesado en que ustedes queden habilitados para los próximos meses? Pues Diego, sería muy ingenuo yo no referirme expresamente a alguien. Esto es una persecución política que se nos ha venido manifestando desde hace un par de meses. No hay que desconocer, renunciar a aspirar a los próximos comicios electorales porque veía que el partido de la U le está dando un muy mal manejo al punto en la conformación de la lista nos pudimos dar cuenta que de una manera arbitraria la concejal Estefanía se quedó por fuera de los avales habiéndose inscrito incluso con nosotros. Los tres concejales nos inscribimos el mismo día, al mismo tiempo, con el mismo gerente de campaña, con el mismo contador y resulta que a la concejal Estefanía la dejan por fuera. Es una clara persecución política desde la campaña del ingeniero Andrés Sadoni, quien hoy ostenta el aval del partido de la U. Finalmente, concejal, ¿cuál va a ser su postura? ¿Qué va a ser? Diego, vamos a estar muy atentos a la notificación que se envíe desde el partido que nos argumenten el motivo, las razones del por qué nos suspenden la militancia. Hoy entiendo que tenemos como ciudadanos y como concejal en ejercicio recibir una notificación argumentativa del por qué nuestra militancia en el partido de la UCB suspendida. Estaremos muy atentos a lo que del partido nos notifiquen, nos envíen la documentación necesaria para así nosotros poder argumentar nuestra defensa. Concejal, muchas gracias. Diego Luis, muchas gracias a ti y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, concejal, por estar con Quilichao Noticias, con TV Noticias. Y vamos ahora con la concejal Estefanía Proches, una mujer que dice que se siente perseguida, que se siente acosada, una mujer que dice que no dejan de perseguirla políticamente los mismos del partido de la U, el partido para la cual ella ha venido haciendo un trabajo frentero, un trabajo serio a través del Consejo Municipal. Concejal Estefanía, bienvenida a QTV Noticias, cuéntenos su reacción. ¿Usted qué opina al respecto de lo que acaba de pasar? Gracias, Diego, gracias por el invitón. Pues claramente, Diego, porque fue el mismo partido que en meses anteriores me negó el aval para poder continuar con mi aspiración política al Consejo, pues de tal suerte que yo tengo que tomar decisiones y posteriormente llega una decisión, ya un fallo, en el que dice que definitivamente nosotros quedamos suspendidos y que nos quitan la posibilidad, nuestro derecho de voz y voto dentro del Consejo y efectivamente pues también sus decisiones. Entonces yo digo, ellos que ganan con, ya me quitaron el aval, que ganan ellos con también quitarnos a nosotros la posibilidad de voz y voto. Yo siento que hay cosas y hay temas mucho más profundos detrás de esto, intenciones detrás de las personas que hoy lideran el partido de la U en Santander de Quilichao y pues obviamente es una clara persecución a mi persona. ¿Qué piensa hacer, José Ala? No, hay que seguir los caminos jurídicos, obviamente nos estamos asesorando, pienso que no es correcto y no es lógico que se nos llame por parte del partido para comparecer y simultáneamente nos llegue la suspensión. Pienso que hay unos temas de proceso que hay que respetar y que el partido en este momento está obviando. ¿Qué opina usted como mujer de la Fórum a ser política en Santander de Quilichao? No, muy triste, muy triste, o sea, a pesar que soy joven, siento que esto no había sucedido antes en la política de Santander de Quilichao que hay una sed casi que de venganza, Diego, por el simple hecho de nosotros no estar de acuerdo con los criterios de este partido y obviamente con la gente que se está postulando y pues estamos en todo nuestro derecho de tener nuestra libertad de conciencia para decidir a quién apoyamos y a quién no y más si no estamos aspirando y eso no les da derecho de perseguirnos y de arrebatarnos incluso nuestros propios derechos. ¿En su ideario está tomar la decisión de retirarse definitivamente de la delitancia del partido de la U? Absolutamente, es un partido que nos ha dejado en abandono total desde el día uno. A mí no se me han tutelado mis derechos y como mujer obviamente me han atropellado múltiples veces. está para la muestra el momento en el que tenía yo derecho a la primera vicepresidencia del consejo por ser mujer por ser mujer en oposición me la arrebataron en público y el partido no hizo nada. A nosotros siempre nos han dejado solos simplemente porque somos de oposición porque pensamos diferente pero nosotros no somos máquinas ni somos títeres. Nosotros llegamos a hacer nuestro trabajo al consejo y siento que estamos siendo castigados por eso. ¿Se ratifica entonces que la persecución es interna del partido y no de los contradictorios? Yo siento que obviamente viene desde el partido pero siento que eso tiene tintes incluso de continuismo porque a quién le conviene silenciar a los dos únicos concejales que están haciendo oposición. Se viene noviembre se vienen las votaciones se viene quizás la votación sobre el impuesto del alumbrado público del presupuesto y si todos los concejales que quedan son de gobierno entonces ¿quién va a representar a la gente? ¿A quién le conviene silenciar a estos concejales? Concejal, no se creen de por esta enclaración mejor. Gracias. Muchas gracias concejales. Bueno, ahí dejamos la noticia noticia en desarrollo reiteramos al consejo municipal ha llegado la comunicación directamente emitida por el consejo nacional de disciplina y control ético así le llaman en el partido de la unión por la gente preocupante esto ¿saben qué cosechamos también a nivel de noticias? Que ellos no fueron notificados correctamente es decir no saben el por qué lo están suspendiendo provisionalmente seguiremos la pista a esta noticia somos Quilichao Noticias recuerde no le corremos a la noticia informamos con precisión soy Diego Luis Carabalí ¡Gracias! ¡Gracias Stones! Gracias por ver el video.